Se abrió también una beta importante de laburo con respecto a los concursos de la TDA y demás que de alguna manera han posibilitado la producción de documentales y ficciones en todo el país y ves de repente mucha gente trabajando, muchos equipos trabajando todo el año. Eso es impresionante, de hecho me pasa en este preciso momento que tengo que filmar un comercial y armar el equipo técnico ha sido dificilísimo porque la mayoría de la gente que trabaja freelance ya está trabajando en las dos series de ficción que se filman por estos días, más algunos documentales y bueno, y hay gente que se quedó y está laburando acá y está súper capacitada y de hecho cuando vos ves Algunos Días y Música, ves Rod Juli o ves La Pasión de Verónica Videla son películas que técnicamente no tienen nada que envidiarle al resto del cine argentino y están hechos con técnicos de acá en su mayoría y ya no está tanto eso me parece como el gran problema. Sí, lógicamente pasan más cosas en Buenos Aires que acá. Vos laburás, bueno, en cine, publicidad y también alrededor de la docencia todo este combo es el que te posibilita a vos de alguna manera vivir de la producción audiovisual cómo has armado ese recorrido y cómo son tus tiempos también, ¿no? porque de repente uno se imagina a un guionista, realizador, productor de repente pasando días trabajando sin parar y a su vez hay una familia y hay un montón de cosas a las que responder y atender y de repente hay otras etapas, ¿es un trabajo fluctuante o has logrado mantener un buen ritmo? Yo siempre logro entretenerme con algo en el momento o cómo se van dando las cosas no sé, parecía muy difícil al principio y después de tantos años haciéndolos se naturaliza que en una época estás como más abocado, no sé, a la docencia y a escribir un libro en otras épocas estás filmando, yo soy director publicitario entonces constantemente estoy haciendo comerciales, trabajo en televisión es como que alterno entre diferentes cosas el audiovisual que son nutritivas todas y me hacen sentir bien, no puedo aburrirme Claro, en todo lo que tiene que ver con cine, documental, incluso publicidad yo siento que Mendoza ha experimentado y experimento una evolución constante no así tanto en el tema de la televisión, que tiende a ser bastante horrorosa en algunas ocasiones vemos productos que sinceramente son vergonzosos me río porque te vi por ahí comentar uno en particular ¿cuántas? no sé en realidad por qué, no sé, no sé es un misterio es un misterio, no sé, por ahí lo que pienso es de lo generacional buscando una respuesta a veces yo siento que cuando empecé a estudiar cine yo un poco quería filmar en contra de lo que veía en la tele local o sea, con la publicidad sobre todo yo veía la publicidad de Mendoza y decía se tiene que poder hacer otro tipo de fotos se tiene que poder colocar actores locales y que no sean un papelón, que el tipo puede estar después orgulloso de verse en la tele evidentemente es una batalla pendiente a ganar, ¿no? en los canales de aire pero no sé por qué, digamos, estoy tratando de responder la pregunta creo que hay como un ninguneo a la cuestión presupuestaria por un lado me parece que históricamente Mendoza tiene esta idea de que si se hace afuera o si viene de Buenos Aires bueno, es lógico que esté hecho con plata es lógico que esté hecho con figuras o lo que sea y si va a ir una productora a los canales de siempre a querer hacer algo y difícilmente le pongan un presupuesto gigante para que apuesta la televisión le van a decir, hacelo como puedas por lo menos la experiencia que yo he tenido alguna vez donde dice, bueno, pero el 50% de lo que se venda me lo quedo como canal y si eso lo vende el canal se queda con el 100% entonces es una serie de modus operandi que hace imposible que alguien apueste a hacer tal en serio entonces termina siendo como la apuesta de, bueno agarro una cámara al hombro pongo una chica que hable entre las viñas y capaz que funciona, qué sé yo y si no, ya fue haciendo pequeños informes sobre videitos todo con copete y vamos andando pero me parece que el porqué también, digo a los empresarios que han hecho televisión eternamente en Mendoza evidentemente les es más redituable traer un programa de Buenos Aires bajarlo de satélite y venderlo en Mendoza que ponerse en las pelotas que significa producir y eso, bueno, empieza a relegar un montón porque de alguna manera si vos no le das la chance a los productores que se pueden probar en tele y siempre vienen relegados mientras el resto del mundo sigue haciendo experiencia los productores locales no tienen cómo a mí me parece que en ese sentido lo que ha hecho, hace que ha sido importante sobre todo porque yo creía conocer un poco el medio audiovisual yo suponía que más o menos conocía qué productoras podían hacer tele o programas de calidad había muchísimos más había muchísimos más con mucha capacidad de trabajo bueno, hablábamos de tu laburo como cineasta, como realizador de publicidad en Asequia TV y también está la pata docente, allí en la escuela de cine ¿cómo ves a la escuela de cine hoy? que, bueno, verdaderamente ha experimentado una evolución pero que siempre es allí como escaloncito a escaloncito, ¿no? con mucho pulmón con mucho pulmón me parece que la escuela sigue siendo el lugar por donde pasa la formación entonces todos los que estamos puertas adentro sabemos que se podría encarar tal o cual cosa mejor si tuviese presupuesto si tuviese, no sé cada uno va a tener como recetas para mejorar y un montón de cosas para mí el plan de estudios es por momentos muy pesado innecesariamente me parece que tiene muchas horas de cursado yo creo que podría ser una escuela más taller bueno, un montón de cosas que puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con un montón de gente pero al final de la cuenta cuando vos salías al medio audiovisual la gente que pasó por una formación así no haya terminado pero que se bancó de alguna manera ese proceso de formación vos ves la diferencia y yo lo veo en un medio profesional es otro el nivel de discusión cuando hablas con alguien que está capacitado para hacer audiovisual cuando alguien, bueno, simplemente se compró una cámara y salió un día a probar digo, obviamente no necesitas un título habilitante para hacer audiovisual pero aprender de la teoría y bucear un poco en eso no está para nada mal muchísimas gracias Nespar gracias